hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos no hemos derrotado a más sin robo x2 la forma evolucionada de robo x el cual fue manejado por pk x pero lo hemos derrotado aunque tenía mis dudas porque no he guardado nada me tocaría que devolver desde el principio y toda la pesca y sin más que decir vamos a continuar y por cierto tenemos ya tenemos todos los cristales estelares vamos a ver qué pasará nos dirigimos aún ahora a la parte bowser bueno ya hemos llegado se supone que el palacio de la luz debería estar por aquí cerca mire su belleza ahí enfrente lo tenemos bueno me imagino que el pingüino está afuera será cuestión de meterse adentro había pensado en colgar unos cuernos disecados en el recibidor de mi casa para añadir un toque de distinción vaya ahora que me cuenta tiene unos cuento unos cuernos siempre imponentes de ninguna manera estos cuernos son míos y sólo míos vaya vaya hola buenos días el tiempo aquí en villa precios es muy agradable como que eres el rey bowser no estarás delirando con ese calor será mejor que te quites en el caparazón fíjate en esa fuente tan refinada y elegante esto si es arte tiene esta la razón sabes o sea que eso es arte en estado puro es decir si el arte es aquello que no se puede conseguir con dinero y a pesar de ello nosotros los millonarios estamos dispuestos a dilapidar nuestras fortunas en pos del arte intentando alcanzar esa belleza quimérica o sea que es una belleza que no puede apreciarse con los ojos sabes no me entero de nada bueno aquí estamos frente a la no se puede abrir maldita sea se ha roto la cerradura o se ha roto la cerradura que suerte ya o aquí esta ja 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 por fin en conseguir un cristal estelar no podría ser experimento de su bilesa formidable hijiji elemental como no podría ser de otra manera vosotros sois los ladrones no hay nada que se les escape a mis pequeñas células rosas no sabes con quién estás hablando yo soy el rey bowser y ese tesoro será para mí el rey bowser no no eso sí sí eso ya lo sabía que bueno de todos modos quiero decirte que ese cristal es una réplica completamente falsa como que es falso y si es así porque tenías tan protegido donde está el auténtico el auténtico es el poder de luigi jajaja como es posible que luigi se nos ha adelantado a qué rabia con esos que dan esos hermanos los dos jajajaja para usted se la cree la verdad es que chincha esto de ir siempre un paso detrás de ellos a propósito donde andarán ahora su bileza o un paragoomba que te trae por aquí con tanta prisa trigo noticias de la unidad de exploración han visto a alguien parecido a la princesa peach no muy lejos de la gran puerta como la princesa peach cerca de la gran puerta y eso qué demonios es la gran puerta de su bileza según la leyenda la leyenda encierra un fabuloso tesoro guau pues me voy hacia allí la princesa y el tesoro lo quiero todo para mí deprisa kamikupa bueno ellos ignorantes de los de lo que puede pasar con el tesoro no desfallezcas ante la adversidad luigi es que los hermanos mario jajaja luigi está en otras aventuras es mario quien estaba buscando los cristales estelares y listo ahora si pasamos a la parte de mario bueno la parte de pixia se ha pasado por ahí por fin tenemos los 7 cristales estelares y con ellos conseguiremos abrir la gran puerta pero a dónde se habrán llevado la princesa a la princesa peach regresemos a villaviciosa quizás gumes dispongas de alguna información sobre el paradero de la princesa bueno bueno lo mejor voy a seguir explorando la todo el sitio sótano 4 sótano 4 por favor si quiero explorarlo todo porque pronto haya un encuentro el último sol de pronto y esto que no no tú debes de ser mario te he encantado yo soy sim el ordenador central de esta base quería decirte algo y por eso de hecho venidas aquí la princesa peach Lo siento, casi todos mis datos fueron borrados y el suministro de energía ha interrumpido Consiguí hacer una copia de seguridad de sus datos Con el suministro de energía auxiliar, he conseguido volver a funcionar Mario, ya debes de saber que la princesa no está aquí Debes rescatarla Zenón se la ha llevado al palacio de la oscuridad Esto es lo que quería decirte Yo casi no me queda de energía Mario, utiliza el transportador y regresa a Villaviciosa La sala del transportador se encuentra en el segundo sótano He bloqueado la puerta ¿La princesa Pichas en el palacio de la oscuridad? Date prisa, el transportador consume una gran cantidad de energía Ahora, transferiré toda mi energía al transportador ¿Y qué te pasará a ti? Sin suministro de energía, yo dejaré de estar operativo Pero no me importa si es por rescatar a la princesa Pich Al conocer a la princesa, comprendí lo que era el amor No os preocupéis por mí, soy un ordenador Tan solo una máquina Mario, rescata a la princesa Pich, por favor Y... Dale las gracias de mi parte Palabra de honor, Sim Rápido Dirigidos a la sala del transportador Mario, sálvala Bueno Voy a ir a buscar el sol Si está por aquí, claro Sim ha dejado de funcionar Mario Honremos a Sim Y rescatemos a la princesa Pich También por él No hay sol por aquí Vamos a buscar el sol A ver si aquí hay un sol Bueno Aquí no hay nada No hay nada que me encantaría ir a ver dónde se ubica el sol no me interesa en lo más mínimo o tal vez debe estar en la luna mejor lo buscaré por fuera ya sé voy a la luna a buscar el sol o mejor me voy de una vez a la tierra y voy por la luna luego hasta siempre princesa peach y ese ruido ya no responde es una lástima la verdad pero si es mario por aquí que tal por la luna habéis conseguido el último cristal estelar como la puerta no se puede abrir sin los siete cristales estelares no me cabe duda lo vi con mis propios ojos tengo un terrible presentimiento la princesa abramos la gran puerta como antes cuanto antes y rescatemos a la princesa yo me adelantaré bueno tendré que posponer posponerme las misiones secundarias bueno aunque no hace daño preguntar por el último sol ya que este me ayudará a mejorar a mejorar uno de mis compañeros vamos por soles en el camino que conduce a la aldea que está nevando avanza hacia la derecha tras haber salido a la tubería ya ya veo entonces bueno voy por el último sol que está en en esa área que me dijo y de pronto hasta vaya a hacer las misiones secundarias que me quedan o si mejor hago las misiones secundarias que me quedan mejor voy por el último sol y a mejorar a mi último compañero un mensaje que os leeré luego ups oh oh bueno no hay problema puedo salir por esta tubería vamos a a entrar en ese hueco si o mejor si voy por el último sol dicho ya hecho y 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 Es cuestión de Explorar Vamos al siguiente camino Y aquí debe haber algún sol Aunque me toque que luchar contra esos consejos Vale Y listo Nos da un poquito de poder estelar Pero vale El último sol Y listo Ya no hay nada más que hacer aquí No hay nada más Bueno Quería ir por un sol Sí o sí Es una lástima que Cuando Mario lo conoce así Lo conozca en sus últimos momentos Pero bueno Sí Lo mejor Será Ir Con A las misiones secundarias Voy a mejorar A mis compañeros Y ahora sí Primero mejoro a mis compañeros Bowser siempre Está detrás de nosotros Y el Y el Y el detective Holmoth Como siempre Metiendo al pobre Luigi en eso Sí Falta la lupina Y listo Y listo Tal vez vaya a dejar No sé Si hacer las últimas misiones secundarias O no Sí Tenemos Mucha Moneda Mucho dinero Vamos a ver Vamos a ver Envío Una Bueno Vamos a A A A las misiones secundarias Querría que alguien Se encargara de Un envío al general Bon Blanco El interesado Que venga a verme A Villa Preciosa Sí Más te vale hacerlo bien Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete a este video Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Mati309 Matsuyung Gamer Lieta Mako Garbis Etena Diego Ibas Novalas Carla Velázquez Gabriel Gutiérrez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau